BTS ha anunciado oficialmente las fechas de su concierto en solitario, Permission to Dance on Stage, Seoul. Señalando el primer concierto en persona del grupo en solitario en Corea en aproximadamente dos años, Permission to Dance on Stage, Seoul tendrá lugar el próximo 10 de marzo y del 12 al 13 de marzo en el Estadio Olímpico de Seoul. Los conciertos del 10 y 13 de marzo se llevarán a cabo simultáneamente en línea y en persona, lo que brindará a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de sintonizarlos en vivo desde donde se encuentren. El concierto del 12 de marzo se llevará a cabo simultáneamente en persona y como un evento especial de visualización en vivo, lo que significa que el espectáculo se transmitirá en salas de cine seleccionadas de todo el mundo para una experiencia inmersiva para los fanáticos. Mira la promoción especial de Permission to Dance on Stage, Seoul. A continuación, para obtener detalles más específicos, incluida la emisión de boletos, visite Weverse. A continuación, para obtener detalles más específicos, incluida la emisión de boletos, visite Weverse. A continuación, para obtener detalles más específicos, incluida la emisión de boletos, visite Weverse. A continuación, para obtener detalles más específicos, incluida la emisión de boletos, visite Weverse.